Hace mucho tiempo dije que lo que tengo son teles rotas, que no funcionan, que las uso de maceta, y esas sí no funcionan. Cuando alguna vez, alguna funcionó en un breve lapso, bueno, anduvo. Pero ya en cada oportunidad que he dicho una frase, he visto que se abría una cuenta de Facebook, de blog o de lo que fuera, o sea, mostrando una foto de un hogar donde una mina tenía una tele así, usada de maceta o algo así, bueno. Estas son cosas que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace puntualmente la Radio Nacional Rock? La Radio Nacional Rock, como varias partes y sectores más, toman ilegalmente escuchas que se han hecho ilegalmente, filmaciones que se han hecho ilegalmente, cosas que me han robado desde, durante un montón de tiempo, en una persecución asfixiante, que tuvo planificado ver cómo controlarme y asesinarme. No hay eufemismo en esto, no es una opinión, abundan evidencias de que es así, pero no tengo instrumentos técnicos, ni prensa yo, para proteger y llevar las cosas a tiempo. De hecho, ya vieron que hace poco, demostré, subí en un video, lo que había pasado cuando vino a acompañar una persona que tuve de compañero en la infancia, en la secundaria, que además lo volví a tener de compañero de militancia, estando en el nuevo encuentro, que agarró e intentó subir a un taxi, a mi abuela, la acompañó hasta a un taxi para que pueda cobrar su jubilación y pensión, que fue el día que la robaron, hace muy poquito, antes de que estas elecciones empiecen. Pero, de lo que vamos a hablar es de algo que, un tema que planteó Sebastián de Caro, que lo hace a modo de venganza de una discusión que yo tuve hace mucho tiempo, y que no la tuve con él, no entiendo por qué él tiene que realizar una venganza para otra persona, son cosas que yo no entiendo, y es una venganza que no se venga de algo real, o sea, porque para tener la necesidad, el deseo de vengarse de alguien, tenés que tener un móvil concreto que sea, por lo menos, coherente. La situación en cuestión, que además no logra realizarse en el sentido que desea, porque cuando alguien imita a otro fracasa en su argumentación, tiene que ver con transpolar, una discusión que yo tuve sobre una temática particular en la cual no estaba involucrado el macrismo, en este caso puntual, entonces Sebastián de Caro empieza a hablar del Ezebel y de otras bandas, diciendo que el macrismo gana porque el macrismo gana, y eso no es cierto. El macrismo gana porque hay una corrupción, y porque hay un sistema que ha negociado con él, y que dice enfrentarlo, pero es falaz, no lo enfrenta, y no da medios, ni brinda medios para enfrentarlo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque si lo hiciere, perdería el control que tienen sobre las riquezas intelectuales, sobre las riquezas políticas y sobre el campo político, se extenderían libertades que evidentemente no pueden permitir a algunas personas. Ahora bien, él plantea que, planteó en una discusión, algunos argumentos que yo alguna vez utilicé en otro contexto, desde otro enfoque y sobre otro tema. Precisamente porque yo sí utilicé argumentación y no falacia, utilicé hechos y no argucias, utilicé conocimientos y no sofismas. Me gustaría bajar a tierra esto, hacerlo para que sea entendible para todas las personas, en cualquier barrio y en cualquier lugar, que lo entienda un pobre y un rico, no solamente unos privilegiados, pero el nivel de discusión, partido desde una animadversión que tiene esta radio en particular en mi contra, junto a otros medios de comunicación que tienen una animadversión que no pueden justificar y que la practican en mi contra muy sólidamente desde hace mucho tiempo y con una crueldad alevosa y con unas contradicciones descomunales, que jamás han descomprimido dichas contradicciones, no puede ser peleado en el terreno del diálogo barrial, porque en el diálogo barrial ellos se montan al caballo de hacerse los intelectuales y decir que no me han robado, que no me roban argumentación, que no me roban ideas y demás, ¿por qué van a tratar de decirme que soy un bruto más como todos los pobres? Todos los pobres somos brutos, si somos pobres es por nuestra culpa, no es que alguien nos cagó, no es que nos hicieron algo a propósito, es siempre culpa nuestra, y los ricos y a los que les va bien son ricos y les va bien porque son buena gente y porque son geniales, ¿viste? El gordo no es gordo porque la alimentación del pobre tienda a la gordura o porque su vida social en un montón de sentidos sea mucho más sacrificada que la de otras personas, sino porque es boludo nada más, le gusta lastimarse, a la gente pobre le gusta hacerse daño, los ricos en cambio son mucho más vivos y no tienen estas formas estúpidas de vivir, ¿no? Por eso es que los jefes no son responsables de lo que ordenan hacer, sino quienes ejecutan las órdenes de quienes se erigen en jefes, aunque no lo sean ni por conocimiento ni por talento, sino por poder. Notarán el tono irónico que hay en mis postulaciones y no es ni fortuito ni gratuito, sino que está mucho más elevado que la bajeza con la cual se han conducido para conmigo varias personas. Pero bueno, no pretendo, no pretendo de ninguna manera que todas estas personas lleguen algún día a jugársela por nada ni por nadie, ni que tengan un mínimo de dignidad ética para defender alguna vez alguna equidad. Y decidida y definidamente son los embaucadores y emboscadores más grandes que hay. Si algo en verdad no aman, no sienten y no defienden, es precisamente a la democracia. Pero vamos a ampliar esta discusión y demostrar por qué, ¿no? Bueno, vamos a ampliar esta discusión.